Y vamos a aprovechar esta última parte de la jornada para conocer otras iniciativas que, sin lugar a dudas, aportan a este caudal de conocimiento y de experiencias de las que todos y todas vamos a seguir nutriéndonos. Seguidamente, vamos a conocer el proyecto SARE-MOREA, y tenemos a Oninza Metzaga, que es coordinadora de este proyecto. De Cruz Roja, coordinada, como decía, por Oninza Metzaga, cuyo objetivo principal es precisamente identificar y conocer el alcance de las violencias contra las mujeres y hacer esto, además, a través de un trabajo de sensibilización, con una mirada también nuevamente muy amplia, que incluye a las personas mayores, a los profesionales y también a las personas voluntarias, al voluntariado que colabora con la organización. Por lo tanto, vamos a ver en qué consiste esta red SARE-MOREA, esta Berarie Mangodiotitza. Y le cedo ya el micrófono, Oninza, cuando quieras. ¡Buenos días! Y antes de empezar, quisiera dar las gracias a Macunde, a Izaskun Landaida y a todo su grupo, a todo su equipo, por darme esta oportunidad. A mí, que represento a la Cruz Roja, para explicaros qué es lo que hacemos y para compartir este proyecto con todas vosotras. Bien, nuestro proyecto se llama SARE-MOREA o Red Morada. Y hemos querido darle este nombre porque, como todas sabéis, la Cruz Roja es una organización muy, muy grande, donde trabajamos muchísimas personas. Y me refiero a las trabajadoras, a los trabajadores retribuidas, algunas de ellas profesionales, pero también gente voluntaria. Hacemos muchísimas cosas. A veces pienso que hacemos demasiadas cosas. Sabéis que la gente y las instituciones que hacen muchas cosas normalmente no se especializan y no somos muy buenas en nada. Pero yo creo que lo importante es que hacemos estas cosas de verdad. Las hacemos. Y lo ha comentado antes Mónica, ¿verdad? Tenemos que fomentar estas buenas prácticas. Pues bien, nosotras lo hacemos. No sé si de la mejor manera posible, pero creo que los resultados son buenos. Y que hemos hecho estas prácticas, las estamos haciendo y que continuaremos haciendo. Aquí tenemos a Víctor Gutiérrez, presidente de Cruz Roja, y lo dice una y otra vez. Lo tenemos que hacer. Hacemos muchísimas cosas, pero esto también. Esto también es responsabilidad nuestra y lo hacemos. Bien, Saré Morea, red morada. ¿Dónde nació? Bueno, nosotras quisimos crear una red morada. Tal y como he dicho, en la Cruz Roja hay usuarios que vienen a nuestra puerta en busca de ayuda. Hay una red ingente de voluntarios y entre todos hemos querido crear una red para trabajar en contra de la violencia contra las mujeres mayores. Y por eso le pusimos este nombre, red morada. ¿Qué es? ¿Cómo se define? Bien, la red morada es un proyecto creado en la Cruz Roja de Vizcaya para detectar y prevenir la violencia machista contra las mujeres mayores de 65 años. O para ayudar en esto, por lo menos, dio sus primeros pasos aquí en Vizcaya en el 2017. Y está dentro del plan de intervención social de la Cruz Roja. Como he comentado, es una institución tremenda, muy grande. Y la intervención social, pues constituye un departamento entre muchos otros. Y concretamente este proyecto nació en este departamento que acabo de mencionar luego. En el 2018, 19 y 20, se extendió a Guipúzcoa y Álava. Y hay que decir a este respecto, bueno, lo tengo que repetir, que es un proyecto subvencionado por EMACUNDE y que gracias a ellas también lo hemos podido realizar. Bien, ¿cómo se crea este proyecto? Pues de una manera muy humilde. Parte de nuestro día a día. Dentro del plan de intervención social, tenemos pausoca, paso a paso. Que es un centro de atención de las personas mayores. Dentro de la Cruz Roja, tenemos un punto de atención dirigido a las personas mayores. Lo más especial de este centro, de este punto, es que ayudamos a la gente mayor. Muchas personas que acuden a nosotros, lo hacen después de finalizar su vida profesional y nos dicen que quieren ayudar a otras personas. Y esto también es muy importante para nosotras. También hemos hablado largo y tendido a lo largo de esta mañana acerca de la edad, ¿verdad? Pues bien, si una persona mayor ayuda a otra persona mayor, creemos que se da algo que es muy importante y me refiero a la empatía. La empatía se puede dar entre distintas edades, es cierto, pero sí que creemos que seguramente entre las personas de la misma edad se van a poder entender mejor. Esto no quiere decir que una persona joven no va a entender a una mujer mayor, pero seguramente entre mujeres mayores será más fácil crear una red. porque comparten vivencias, comparten una educación, vivencias, digo, parecidas. En Pausoka, en Paso a Paso, realizan distintas acciones como fortalecimiento del envejecimiento saludable, formación acerca de la dependencia informática, llamadas de teléfono. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nuestro voluntariado todos los días habla con estas personas, con otras mujeres que pueden ser víctimas. Y aquí se crea, se da una relación entre nuestro voluntariado y estas personas de la sociedad. En esta relación de todos los días, son conscientes, se dice una y otra vez, que la violencia machista es invisible a partir de los 65 años. Y además, hay un malestar claro entre estas mujeres. Y este es el embrión del proyecto, el malestar de estas mujeres y la violencia machista. Y es algo, esto es algo de verdad, que nuestro voluntariado escucha y una y otra vez cuando nos llaman por teléfono. Por lo tanto, estas personas trasladan esta preocupación a nuestra institución y es ahí donde se crea, donde aparece la red morada. Esto es parte de un día a día de unas conversaciones que se dan entre nuestro voluntariado y estas personas. Bien, dentro del plan de igualdad de nuestra institución se ve que es necesario detectar y prevenir la violencia machista contra mujeres mayores de 65 años. Tal y como he dicho, nuestra institución es muy, muy grande y en estos momentos estamos trabajando en torno al segundo plan de igualdad. Y también aquí hemos querido introducir la problemática que se detecta por parte de nuestro voluntariado. Y en este caso estaríamos hablando de esta violencia machista contra las mujeres mayores de 65 años que se plasman dentro de nuestras actividades que se plasman dentro de nuestras actividades. Bien, ¿cuál es nuestro objetivo principal? Identificar estrategias para prevenir, mejor dicho, la violencia machista contra las mujeres mayores de 65 años, buscar la sensibilización y crear una red SAREA entre distintas mujeres para que se empoderen, para evitar la marginación social y también para evitar el sentimiento de soledad. Y en este último punto quisiera realizar una reflexión. Evitar el sentimiento de soledad, he dicho, porque es algo que vemos en nuestra sociedad y entre las personas que acuden a nosotros. Hay un sentimiento de soledad, un sentimiento de soledad. Y nosotros mediante SAREA, mediante esta red y mediante una serie de actividades y acciones queremos sacar a estas personas de su soledad y lo hacemos. Muchas veces suele ocurrir que dentro de nuestras familias no es fácil contar qué es lo que nos ocurre, nos avergüenza o por distintas razones, ¿verdad? Y en nuestra institución se atienda muchísima gente por distintos motivos, emigración, etcétera. Pues bien, aunque estas personas no puedan identificar precisamente que están sufriendo una violencia de género, cuando entran en nuestra red, después de una reflexión, después de escuchar otras experiencias, ven que a otras mujeres también les ocurren cosas, que estas cosas que ocurren se tratan con normalidad y entonces ellas llegan a otra reflexión personal y se dan cuenta que a ellas también les ocurren. Y en estos casos estamos hablando de la violencia de género. ¿Y cuál es la metodología que utilizamos? Bueno, organizamos talleres de educación y sensibilización con personas mayores en distintas asambleas de la Cruz Roja donde se tratan distintos temas. Bueno, aquí la palabra asamblea la hemos puesto con un asterisco porque en la Cruz Roja hablamos de asamblea y parece que todo el mundo tiene que saber que es una asamblea y lo quiero explicar. La asamblea es un punto de atención y nosotros tenemos puntos de atención a lo largo y ancho de Euskadi. Y esto también es muy importante en este proyecto porque en Bilbao, en Vitoria, en Donostia, por ejemplo, en ciudades capitales como estas, la mujer que sufre violencia de género no lo vive igual que otra mujer del mundo rural. Por lo tanto, cuando hacemos talleres de sensibilización, no podemos organizarlas igual en Bilbao o en un pequeño pueblo de Munguía de la zona de Munguía o de Álava. No es lo mismo. Son situaciones distintas. Y en este caso también creo que nuestra institución trabaja muchísimo en este sentido porque nuestro voluntariado viene de distintos lugares y cada uno de ellos conoce perfectamente su pueblo y también su sociedad. Y para ayudar en esto, creemos que hay que conocer también la sociedad en la que estamos. tipos de violencia contra la mujer, ciclo de la violencia de género, mitos de la violencia contra la mujer, actividades e instrucciones para fomentar los buenos tratos. Bien, esto son las líneas en las que trabajamos, pero esto no quiere decir que en estos talleres no aparezcan otros temas. No, muchas veces también se ponen sobre la mesa temas que nosotras no conocemos, en los cuales ponemos el foco para poder ayudar. También hemos realizado una serie de encuestas mediante PAUSOCA. Hemos realizado más de 400 encuestas a usuarias de mayores de 65 años. trípticos para explicar qué es la violencia contra la mujer, talleres acerca de los buenos tratos, dinámicas para recordar la infancia y la juventud, sistema patriarcal, educación machista, religión, jornadas de sensibilización para hombres mayores. Y quisiera decir algo al respecto, porque creo que de verdad este es un tema muy importante que a veces no hacemos demasiado acerca de esto. Y no lo he comentado hasta el principio, no lo he comentado al principio, pero trabajamos también con la consultora Murguibe y ven que la participación de los hombres no es la que esperamos. Y también en esto hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer. Quizás en Bilbao y en otras capitales la participación puede ser mayor, pero en otros lugares, en otros entornos, casi no hay hombres o cuesta atraerlos para que participen. Spots de comunicación interna y en tiempos de pandemia, por ejemplo, también fomentamos la red Morada Webinar y los resultados. ¿A qué resultados hemos llegado? ¿Qué hemos conseguido? Pues bien, hemos explicado la violencia de género entre mujeres mayores de 65 años. hemos hablado acerca de esto con estas mujeres y hemos conseguido tratar este tema con normalidad. sensibilizar en temas de prevención y igualdad. También hablar acerca de los distintos tipos de violencia contra las mujeres y ayudar a su identificación. Las personas que han hablado antes que yo lo han dicho una y otra vez, porque al fin y al cabo, el trabajo de identificación es algo esencial, porque si una no se identifica, si no ve que le está ocurriendo de verdad, esto va a ser difícil, complicado, avanzar en este sentido, en esta dirección. Fomentar los buenos tratos, actitudes, valores, estilos de comunicación, etc. Conocer los recursos para prevenir y para atender, para prevenir la violencia contra las mujeres y para atender a estas mujeres. Plantear estrategias para la prevención de la violencia de género entre mujeres mayores. Os voy a mostrar un breve vídeo de esta mujer que participa en este proyecto Red Morada, porque creo que escucharlas también es un valor importante, porque son ellas las protagonistas, nuestras protagonistas. Buenos días, ¿cómo llevaste a participar en los talleres de Saremorea? Buenos días, pues me enteré porque me hablaron unos chicos en las escaleras de mi casa, ofreciendo, digo, ¿qué venís pidiendo? Y dije, no, venimos dando. Entonces, subieron a casa, estuvimos hablando de cómo nos las ayuda, de cómo hay talleres, cómo hay de todo. Entonces, dijimos, pues vamos, vamos a ir a ver cómo está la cosa. Y la verdad, encantada, encantada. ¿Y qué te ha aportado participar en estos talleres aquí? Enterarme de muchas cosas. Enterarme de muchas cosas, pues eso, porque nos explica muy bien. Nos han dado también de que cuidado con la gente que nos llega a casa, nos han avisado. La verdad, me ha aportado muchas cosas. ¿Y María Sarrián ha participado en los talleres de Saremorea? Sí, sí. De hecho, ya he traído a una, a una amiga, sí, y mi hermana. Bueno, podemos ver de una manera totalmente normal como dice, enterarme de muchas cosas. Y esto también es importante. Nos tenemos que enterar, tenemos que saber. Y lo dice también normal, con total normalidad. He traído a una amiga. Bueno, nuestra red se está ampliando. Y por último, y esto también es importante y hay que subrayarlo, me refiero a la importancia del voluntariado. En el momento de la sensibilización, digo, cada vez tenemos a más gente mayor que está muy bien de salud y que a lo largo de su vida, quizás por motivos profesionales o por otros motivos, no han podido ayudar en temas como este. Y ahora lo pueden hacer. Y les va a ayudar además para darse cuenta de qué ocurre, de qué les ocurre a ellas también y podrán ayudar a otras personas. Lo que tienen, lo que poseen las personas mayores, han vivido muchísimo y llevan una mochila muy, 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 muy rica con la que no cuentan las personas jóvenes. Y creo que el trabajo que hacen estas personas en el voluntariado es muy, muy importante. En teoría, además, tienen mucho más tiempo. Bueno, digo en teoría porque todo el mundo está trabajando, ¿no? Si no son los nietos es otra cosa, pero en teoría tienen más tiempo y creo que a estas personas, a estas mujeres que son víctimas también les pueden ofrecer una ayuda de verdad muy importante. Lo hemos visto en la pandemia con las llamadas telefónicas, etcétera, para superar, por ejemplo, la soledad. Es muy importante no sentirse sola y al fin y al cabo el prestar este apoyo creo, bueno, para nosotras es precisamente lo más importante. Y antes de terminar, quisiera recordaros el eslogan, el lema de nuestra institución de la Cruz Roja, cada vez más cerca de las personas. Ese es nuestro eslogan, nuestro lema y con eso quiero terminar con el proyecto Sare Morea, Red Morada. Queremos dar apoyo a las mujeres mayores, estar junto a ellas, cerca. Lo hemos estado, estamos, ayer mismo en Vitoria dimos inicio, pistoletazo de salida a los proyectos Red Morada y espero que también a partir de ahora continuaremos que estamos trabajando en esta dirección. El desafío es muy, muy grande. Creo que las instituciones del tercer sector también tenemos que apostar en este tema y sin más, gracias a todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!